estos son los mejores ratones gaming que puedes encontrar por menos de 50 dólares aquí ya tengo en la página oficial de amazon de hecho los links estarán en la descripción tengo ya el legendario Logitech G203 esto más que nada es porque literalmente todos recomiendan este mouse que es el primero con el que todos inician en el mundo del PC gaming y aparte pues ha tenido un par de mejoras a lo largo del tiempo ahora ya cuenta con esta barra RGB pero ya por todo lo demás sigue siendo bastante básico y obviamente de una calidad digna de Logitech y si te conviene como tu primer mouse eso sí puede que llegue a fallar después de unos años pero como primer ratón si es que no tienes tanto presupuesto vale la pena más o menos cuesta alrededor de unos 25 dólares inclusive menos 22 dólares y bueno es una opción bastante buena ahora vamos a otro mouse este es un MSI se lo puse porque no tiene mucho que salió aquí ya está en amazon y lo bueno que nos da es su sensor ya que en sí tiene un sensor bastante potente es un sensor art pixart y realmente el diseño pues realmente sí se ve muy cómodo la verdad aparte obviamente nos da RGB para más FPS y aparte está respaldado por MSI así que es un mouse de confianza tiene un diseño muy bueno muy cómodo y este también te puede servir para trabajar por el tipo de agarre entonces ahí está recuerda que el link estará en la descripción y aquí en otro lugar tenemos este otro Logitech un poco más de gama alta bueno no es gama alta pero ya sería como gama media y este lo puse más que nada porque ahora mismo está en una oferta muy buena casi al 50% es el Logitech G502 y lo bueno de este es que ya tiene calidades un poquito mejor por ejemplo yo si lo he llegado a tener en la mano la construcción sí se siente muy premium hasta se siente un poco pesadito como que si lo llegaras a tener en la mano ya sería un tipo de apartado premium se siente pesadito, muy rígido y realmente se siente luego luego la calidad cuando tienes este mouse en la mano aquí está un poco de su descripción aquí está el sensor que es un Hero 25K es excelente tiene muchos DPI no vale tanto por los DPI y aparte tiene estos que esto a comparación de la goma tradicional pues hace que deslice mucho mejor aquí está y así se ve de frente de hecho es un ratón muy bueno realmente se siente pero se siente muy premium y lo bueno de este es que de hecho lo llegué a usar la mayoría de mouse no agarra en un terreno que no es un maspad por ejemplo en vidrio este agarra la perfección en vidrio entonces si vale mucho la pena por su precio y más ahora que está en oferta y ya por último está este que si es de la gama más baja de Razer casi no tiene lo mejor pero si te gusta mucho esta marca ahí está tiene este precio que es alrededor de unos 35 dólares tiene los clásicos 5 botones 6400 de DPI aquí está simplemente sus características aquí tiene los switches mecánicos de Razer para que te dure mucho más y así simplemente aquí tiene su pequeña luz LED aquí está de hecho es el mismo pero con diferentes colores en la luz y recuerda que este se puede configurar con la aplicación de Razer para que sea un poco más configurable y bueno ya por último como recomendación y es que ahora vimos como que mouse que si son más o menos económicos que pueden adaptarse a tu presupuesto pero depende mucho del tipo de agarre si te diste cuenta de hecho lo voy a poner así este está con una forma específica este también tiene otra forma muy similar a este de hecho casi casi es la misma forma pero este también tiene una forma diferente entonces a qué se debe esto porque influye mucho la forma en que yo compro un mouse o en que no lo compre y es simplemente este por el tipo de agarre que tienes tú con tus periféricos en este caso hay tres el agarre de palma el agarre de garra y el agarre de dedos en este caso yo tengo este y mi mouse es un Red Dragon aquí se alcanza a apreciar es un Red Dragon que tiene estas perforaciones antes tenía el Cobra pero pues le puse alcohol cuando estaba encendido e hizo corto pero este es mi mouse y si te fijas es un poco largo porque yo tengo este agarre y realmente cuando yo compré el Cobra me sirvió mucho este mouse por el tipo de agarre o sea se me hace demasiado cómodo también puedo usarlo para agarre de garra y realmente es muy muy cómodo yo siempre lo uso así ahí está de hecho creo que ahí se ven las marcas de mis dedos y aparte me gustó porque como está perforado es demasiado ligero y el cable prácticamente es un hilo o sea no es cable rígido es como si fuera un hilo tal cual ahí se ve es muy flexible es como si fuera un hilo y por eso me gustó este mouse pero fue por mis gustos aparte lo agarra barato pero tienes que fijarte mucho en tu tipo de agarre y aparte te recomiendo que vayas probando o que vayas a una tienda especializada de PC para que pruebes diferentes ratones para ver cuál es más cómodo o cuál no lo es por ejemplo a mí si me hace muy cómodo este y vemos que es literalmente la misma forma de mi mouse pero también puede que prefieras este tipo de mouse o algo mucho más ergonómico como este caso entonces simplemente esa sería la recomendación fija cuál es su tipo de agarre porque realmente sí marca la diferencia en que disfrutes porque prácticamente esto es eterno o sea yo llevé más o menos 3-4 años con mi antiguo mouse y si no fuera por ese corto aún lo seguiría usando y de hecho prácticamente son eternos simplemente fíjate que sea cómodo porque es lo que literalmente todo el tiempo vas a estar usando el teclado no tanto pero este sí siempre vas a tener la mano en el mouse y si agarras uno que te resulte incómodo o no está adaptado a tu agarre te tienes a acostumbrar y eso realmente ahí ya no está cómodo e incluso te puede llegar a lastimar puedes tener tu una carpeano y aparte si trabajas en tu computadora pues ve teniendo la idea de que necesitas un mouse cómodo súper cómodo porque aparte de que vayas a trabajar probablemente quieras jugar unas partiditas después de trabajar entonces busca un mouse que no te canse y bueno ya como conclusión los links de estos mouse estarán en la descripción y bueno eso será todo por este video y nos vemos en el siguiente